Música Mañana pasado voy de cacería y voy a matar unas ratas malditas Roban a mi pueblo lo poco que tienen Ellos libres por las calles y mi gente en los panteones Las ratas son grandes a veces pequeñas Tienen uñas largas y bien afiladas Usan guantes blancos para ocultarlas Con despensas compraron mi tierra y mi patria El dueño del pueblo dicen que soy yo Discurso barato de los de cuello blanco Ya todos sabemos que el cerdo que manda Es el que se viste de traje y corbata Bajo de los pinos haciendo burradas Junto con más cerdos traman cochinadas Mi pueblo apriento y agonizante Y con lo de Pemex sentir de gracia Aunque del gobierno me avergüenzo En el extranjero indocumentado Con orgullo voy gritando Mexicano de corazón Por herencia de mis padres Por ser mexicano soy dueño de Pemex Ahora resulta que soy petrolero Entonces porque ando en el extranjero Limpiando inodoros que defecan los güeros Las ratas son grandes a veces pequeñas Tienen uñas largas y bien afiladas Usan guantes blancos para ocultarlas Con despensas compraron mi tierra y mi patria El dueño del pueblo dicen que soy yo Discurso barato de los de cuello blanco Ya todos sabemos que el cerdo que manda Es el que se viste de traje y corbata Bajo de los pinos haciendo burradas Junto con más cerdos traman cochinadas Mi pueblo hambriento y agonizante Y con lo de Pemex sentir de gracia